Van pasando los días y traspasamos ya dos semanas de guerra. Putin, sus acólitos y gran parte de la comunidad internacional pensaron que el conflicto se resolvería en cuestión de pocos días, pero lo cierto es que se está alargando y se está enquistando de tal manera que puede convertirse en una guerra más larga de lo que se pensó en principio. Mientras Putin solamente aparece en elementos oficiales totalmente protocolarios, Zelensky ha sabido entender muy bien las redes sociales y con el mismo iPhone se va grabando en diferentes partes de Kiev, arengando a las masas. Esa guerra puede durar más de lo que se pensó y cuanto más tiempo dure, más va a empobrecer al propio planeta que está saliendo de las heridas, recuerdo, del COVID, para meterse en una guerra que se puede terminar de dar la puntilla.